Hola amigos, bienvenidos nuevamente al canal, seguimos aquí en Crismas Palace porque quiero enseñarles nacimientos, villas, figuras para hacer las villas, casitas, bueno, muchas cosas que hay aquí hermosas, así que no se les olvide suscribirte si eres nuevo, regalarme un like, vamos a comenzar. Acá tenemos decoraciones en acrílico, nacimientos, ángeles, también los soldaditos, bueno, muchas decoraciones en acrílico, mira que hermoso ese pesebre, que hermoso ese nacimiento, cuesta 400 dólares, cada figurita tiene luz, vean esta belleza, es un tren, supuestamente una montaña y tiene en la parte de arriba el trineo con su Santa Claus, y en cada nivel tiene un trencito, este se mueve, vamos a ver si lo prendemos porque yo lo vi ahora rato prendido, muy muy lindo está eso, ay, míralo ya, lo pude prender de acá atrás, mira, vea que belleza, aquí tenemos que ver si te arraste a la mejor esc eventualmente, cerrar sobre las villas, con otra montaña y si córido, que allí encontraría esa montaña y si tenemos que hacer como un松 the bueno amigos vamos a empezar a ver entonces los nacimientos de todos los materiales de cerámica de papel de acrílico te va a encantar este nacimiento eso es como un papel y metal este cuesta 399 dólares este cuesta 249 dólares tiene la ropa lo más de linda fina brillantes mira las correas super lindo el manto del bebé la cobijita del bebé el manto de ellos muy bonito por acá el nacimiento que parece que fuera está espectacular cuesta 350 dólares en tono verde olivo ahí está muy muy lindo y dorado este es un nacimiento pero el manto es como de tela de costal mira qué lindo se ve está precioso en color cremita super bello ese cuesta 150 dólares un concierto que están dando estos tres ositos polares de que bellos están y tienen atrás de su casita supuestamente tienen atrás su casita con la guirnalda y todo y aquí para el lado izquierdo tienen todas las villas esta villa se llama snow village pero ella está inspirada como en europa en londres en los lugares fríos y en los lugares fríos sí la sillita los paquetes de la señora los regalitos el perrito todo se ve tan lindo tan curioso todo decorado de navidad mira las casitas con sus guirnaldas y sus coronas ahí se ve tan precioso y tiene pues la ciudad sus calles los pinitos que el que la tienda que el salón que el café que la juguetería hay que bello bueno y a este lado está la villa de mickey es del polo norte north pole y por eso está así todo nevadito me gusta mucho por los rojos porque tiene rojo me gusta mucho por los rojos en el marzo me gusta mucho por el marzo La villa de Dikel, mira, se ven las casitas un poquitico como diferentes Aquí está otra bella Christmas in the city, la navidad en la ciudad, vean aquí las torres estas, los edificios, eso es inspirado en la ciudad de Nueva York, miren eso que bello Bueno amigos, esta villa acá abajo es Snow Village en vacaciones, la villa nevada de vacaciones Mira que belleza la iglesia, ahí con sus escaleras, la puerta en color rojo y vean el detalle del farolito ahí prendido, tan lindo, y por acá déjame ver, ay mire ese gato que cazó un ratón parece y está arriba de ese bucecito Uno acá se pone a ver cada villa y mejor dicho yo me relajo de verla cada detallito y cada cosita tan hermoso mire allá ese señor tiene ese garaje lleno de cosas como yo miren eso que hermoso y la parte de arriba es de Disney de Halloween como de otoño mire este lo tienen nuevo este año porque esto el año pasado no lo tenía bueno amigos gracias por haber visto todo el vídeo hasta el final espero que te inspires que esto sea de ayuda para ti para que tú también decores así de que nos veremos en el siguiente vídeo chao chau